Esta serie es traída a ustedes por El Gatito Restaurant en Joyuda, Cabo Rojo Mimos Boutique en Plaza Soshville en Guaynabo De todo para tu bebé y la adolescente Y Hoyo 19 Bar & Grill en las facilidades del Club Deportivo en Cabo Rojo Presentan esta serie Tengo el privilegio de contar con una dama muy especial Una mujer increíble Es parte de una historia donde hoy conoceremos detalles que nunca han sido revelados Judith Ruiz, la viuda de Frankie Ruiz ¿Cómo estás Judith? Bien, bien, muchísimas gracias Un placer que hayas contado conmigo para esto que estás haciendo Y bien, contenta, contenta Ya que ayer Diosito me dio un año más de vida Fue mi cumpleaños Eso me siento feliz Estás feliz Estás muy bien Estás hermosa como siempre Recuerda Frankie cantando Mi China y mi China y mi China Sí, sí, sí Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo de él No pasa un día que yo no me acuerde de él Lo pasa un día Tú sabes Que yo lo piense Y que yo me acuerde de él Lo que pretendo con esto, Judith Es hacer un reconocimiento a la mujer A las mujeres, a las damas, a las esposas Compañeras que están detrás del artista Y que muchas veces Muchas veces no Siempre Se proyecta Se trabaja primero con el artista Y se olvida De esa mujer que es madre, esposa, compañera Abuela, ama de casa Que da su vida por el artista Que sufre tanto Pero que tampoco Se toma en consideración Hoy yo quiero que tú abras tu corazón Y nos cuentes la historia De Judith Ruiz Para FJ Directo Bueno Yo conocí a Frankie Siendo manager de un nightclub A mí siempre me interesó Lo que era la música El nightclub era de Hansel El cantante de Hansel y Raúl Y conocí a Frankie Cuando apenas él empezaba Con Tommy Olivencia Con la canción Y como lo hacen Y como una estrella Me tocó ir a contratarlos Bueno Hablar con Tommy Olivencia Y contratarlos Para que Que vinieran al club A cantar Donde yo trabajaba Donde yo era manager Y Fue un miércoles Y un jueves Porque ellos habían hecho negociaciones En Miami Y Parece que no les salió Cuando llegaron aquí No pudieron hacer el baile No me acuerdo muy bien Que era Lo que había pasado Y entonces Se quedaron en el aire Y yo fui a A contratarlo Y como te digo Desde que lo vi Amor a primera vista Amor a primera vista Y Diecinueve años después Estuvimos juntos Diecinueve años Tengo a A Frankie Junior Que cumple ahora Treinta y cuatro Y a Cristina Que cumple Cuarenta y uno Ahora Yo quisiera preguntarte ¿Qué tú me puedes contar De la vida Junto a Frankie A partir de ese primer momento Cuando se vieron Frente a frente Que él te dijo Que él Que Cómo comienza La relación Esa historia Que tal vez Nadie conoce Bueno Cuando yo lo conocí a él Que hablamos Y eso Y empezamos a salir Él tenía que irse Con Tommy Para hacer el show Del mediodía Y él no quería irse Porque él no me quería dejar Pero yo le dije Yo tengo familia En Puerto Rico Tú sabes que yo soy También de allá Y por cierto De Mayagüez Mi mamá es de Mayagüez Y mi papá es de Ponce Y Soy Ruiz doble Porque mi mamá es Ruiz De Mayagüez También Increíble Pero cierto Y este Y nada Nos empezamos A A Conocer Empezamos a hablar Y yo le dije Mira Frankie Yo tengo A mí se me vienen A la cabeza Muchas ideas Contigo Porque yo me doy cuenta Que aquí la gente Si Tricoche estaba cantando Que Tricoche es mi hermano Y estaba Carlitos También Haciendo coros Y cantando Porque ellos se alternaban A cantar con Tommy Y Pero de verdad La gente La gente Que se volvió a lograr Era con Frankie Entonces yo le dije Yo tengo muchas ideas Yo conozco mucha gente Yo conozco Disquera Gente que Que te pueden ayudar Tú no has pensado En lanzarte como solista O sea Para hacer Tu 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 propio show Tu propia orquesta Y bueno Platicamos Y hablamos Y eso Y de ahí fue cuando surgió Solista Pero no solo Estamos hablando De qué año Vamos a ubicarnos En tiempos y espacios Ay mi hijo De año No me preguntes Porque yo Estoy hablando Del primer disco Que Frankie hizo Como solista El primero En el 80 Y 80 y algo No De verdad No te sé decir Cuando tú escuchaste La primera canción En la que él menciona Mi China Y mi China ¿Qué tú pensaste? No Imagínate Súper emocionada Porque yo Yo De verdad Como te digo Fue una cosa Que Que nosotros Desde el momento Que nos vimos Y nos conocimos Estuvimos juntos Casi toda Toda una vida Y él Y él Y tú Y tú Me entiendes Así Él nunca Nunca faltaba Nunca Nunca Él podía haber estado En la China Y si era mi cumpleaños O era Christmas O era Thanksgiving Él venía Porque le encantaba Disfrazarse con los niños En Halloween Le encantaba Se disfrazó De Lobo Se disfrazó De Batman Se disfrazó De De Spiderman Bueno Para qué decirte Le encantaba Todas Las cosas Que eran Familiar Cosas así A él le encantaba Le encantaba Mira Para decirte más Que yo viajé Con él Con el bebé Recién nacido Frankie Junior Y él Me acuerdo En una ocasión Estábamos en San Juan Y él Me cogió el nene Y como la película Esa del Lion King Lo puso así Y se lo presentó Al público Y yo le dije Mijo Me le vas a explotar Los oídos al niño Porque yo pensé Que él había tenido Un break Y él cogió al bebé Porque siempre Nosotros viajábamos Con los niños Y cuando se lo presentó Al público Porque él era una persona Muy muy De su casa Muy familiar Muy familiar Y para qué decirte De la niña Enamorado de su hija Cristina Aunque él tiene Una hija En Puerto Rico Bueno que ahora Creo que está en Texas Que es Tres años Mayor que Cristina Tres o cuatro Creo más o menos Pero él Adoración Con sus hijos Y con su casa Yo quiero aprovechar El momento Porque recuerdo Que en Retorno a la Arena Que eran unos eventos Especiales que se daban En Cabo Rojo Puerto Rico Y yo trabajaba Con una estación de radio Cosmos 94 Frankie llevó A Frankie Ruiz Jr Asimismo Acabado Recién nacido Y le dijo al público Les presento Al macho mío Aquí está Frankie Ruiz Jr Así mismo Mi macho varón Él le decía Mi macho varón Efectivamente así La niña no tanto Porque la niña Es muy tímida La niña nunca le gustó eso Y el papá siempre Con ella Pero Cristina Ven acá Cristina Y nada Cristina nunca Detrás de la falda mía Cristina nunca le gustó Quiero hablar De Frankie El papá El hombre detrás De la puerta Que se cierra Una vez llega A la casa Cuéntame Cómo eran unas navidades Cómo eran los veranos Háblame un poquito De ese Frankie íntimo Que nadie conocía Una vez que él Que él llegaba A la casa Era Siempre que llegaba De viaje Yo le tenía que Antes de irlo a buscar Al aeropuerto Le tenía que hacer comida Le encantaban Las chuletas fritas Con arroz Y habichuela ¿Qué te puedo decir? Con el niño Practicando Pelotas Porque él siempre Le dijo A Frankie Junior Si tú no vas A ser cantante Si tú no llegas A ser cantante Mi hijo Era muy buen Pelotero Desde chiquito En el patio Con él Jugando pelota O se metían En la piscina O se ponía A cantar Con el niño Eso sí Le encantaba Mirar películas Tenía una colección Más grande De lo que Netflix tiene En estos momentos Pero te estoy Hablando De los VHS Una Un library Una librería Tenía Pero inmensa Que sale en una De las fotos De No sé si es El nuevo día O es uno de esos Magazines chiquititos Cuando vinieron A entrevistarnos A la casa A la casa Acá en Miami A la casa Que teníamos Y sale la librería De él Y yo tenía El poster De la cara Del grandísimo Que era un billboard Que habían puesto Y me lo regalaron Y nosotros Lo pusimos En la sala En el comedor En el comedor En el comedor Pero era una persona Muy de los niños Muy de los niños Ayudaba a los niños A hacer sus asignaciones Nos íbamos a comer Le encantaba ir al mall Con los niños Y además de los niños Los amiguitos de los niños Mi casa era Que él le decía Ni Frankie ni Cristina Pueden irse a quedar A casa de nadie Para acá puede venir Todo el mundo Y yo a veces Que los weekendes Tenía cuatro amiguitas De Cristina Y como cinco amiguitos De Frankie Y cada vez que se terminaba El juego de pelota Del niño Se iba para la casa Y él hacía un barbecue Porque era una cosa Que si tú lo hubieses visto La gente dice Ay que yo no puedo creer Que este es Frankie Porque como te digo En la tarima Era una cosa Se entregaba su música Y la música Era su vida Pero en la casa Era un hombre Común y corriente Y contigo Era celoso Porque tú eres una mujer Vamos a dejar las cosas Y él era Él te idolatraba A ti Yo te digo una cosa Yo te confieso Que el primer año y medio Yo miraba para el piso Porque yo decía Dios mío ¿A quién yo puedo mirar? ¿A quién no miro? Porque él me salió así De esos celos De la noche a la mañana Así sabiendo lo que yo hacía Sabiendo como yo trabajaba Que lo mío era el público Pero nada Poquito a poco Lo fue así Ay yo Me celaba toda una mosca Que me pasara volando Por el lado Te lo juro Lo que yo decía Es que yo no soy Ninguna de mis universos Ni yo no te entiendo Pero si tú sabes Que yo te quiero a ti Yo estoy contigo Y yo no me voy a ir Yo sé ¿Qué más tú quieres de mí? Una cosa Tú eres alcahueta con él Porque yo sé Los artistas Los cantantes Compartía yo Hace unos días Con una amiga tuya Ajá Yo lo añoñaba Como es un término Que usamos los doricuas ¿Tú eras así con Frankie también? Yo también era así con Frankie Yo a Frankie le hacía manicure Le hacía pedicure Yo a Frankie Lo peinaba Yo era la que le hacía El blow Y cuando no le quedaba bien Eso era tremenda pelea Porque Yo era la que lo vestía Yo era la que lo vestía Yo era la que salía A comprar la ropa La que lo vestía Sí, yo ¿Cómo que no? Claro que sí Que yo lo añoñaba Porque yo sabía Lo que era eso De estar en un viaje De estar de una gira Viviendo de hotel en hotel Comiendo comida de hotel Y Y tú me entiendes Y cuando él llegaba a la casa Nosotros tratábamos De hacerlo sentir Lo mejor posible Que podíamos Hubo Dentro de esas historias Tan bonitas También hubo momentos difíciles Súper ¿Cuál tú quieres compartir Con la gente? ¿Qué tú le quieres decir Al público? Porque todos sabemos Lo que pasó Frankie Fue muy difícil Muchos entendemos Que La muerte de su mamá Trastocó a Viti Trastocó a Frankie Tremendamente Yo soy testigo de eso ¿Qué pasó? Bueno Yo A la señora Hilda No tuve el placer De conocerla Ella falleció Cuando Frankie Tenía 17 años Ella había ido A buscar A Frankie Y a Viti A casa de Abuelita A casa de Abuelita De concesión Que a la Abuelita Sí la conocí Y estuvimos Hasta cuando íbamos A Mayagüez Nos quedábamos En casa de Abuelita Nosotros Yo le decía Abuelita también Y mis hijos también Le decían Abuelita Y ella quería A la casualidad Que después de los años Después de los años A mí me mandan Una noticia Que ese mismo señor O el hijo Fue víctima De un conductor Que estaba manejando Borracho también Y lo mataron No sé si fue el señor O fue el hijo Que siempre De vez en cuando Me salen las memorias De Facebook Uno de los seguidores De Frankie Me lo mandó Que me dijo Mira que irónica Es la vida Que la persona Que le quitó la vida A Hilda Estrella Ruiz Le pasó esto Y nada Yo sé Por lo que me decían Que él sufrió muchísimo La muerte de su mamá Ellos eran Que salían Yo he visto fotos Ella era bella Bella Yo tengo fotos Hermosas Y la gente pensaban Que era la novia De Frankie De tan linda que era Y ella Y ella se los llevaba Para todos lados Para todos lados Ella trabajaba En distintos restaurantes Porque no me gusta La palabra bares Porque bares suena En distintos lugares Y eso Y ella se llevaba Frankie Frankie le encantaba Y que por cierto Él empezó a cantar Con tríos Con tríos Y Y como se llama Y después de eso Yo Yo fue que cuando Que cuando pasó Todo eso Y Y fue que yo vine Y yo llegué A la vida de Frankie Después de todo eso Y sé Y sé que él sufrió mucho Y hasta el día que murió La extrañaba Y la lloraba Porque él la lloraba A cada rato A cada rato Al lado Al lado de Frankie ¿Qué momentos fueron difíciles? Yudy Que tú te acuerdas Wow Esto fue Bien fuerte La pasamos Momentos difíciles Para mí Fueron El ¿Qué te puedo decir? El día en el 1995 Cuando me lo diagnosticaron Con cirrosis hepática del hígado Que fue una de las nevadas Más grandes Que hubo allá en Nueva York Que estábamos En el University Hospital Y me lo diagnosticaron Con cirrosis hepática del hígado Porque yo le decía a él Yo entiendo Lo que le estaba pasando Entiendo Déjame decirte La vida de un artista No es fácil Yo la viví Nosotros teníamos apartamentos En Puerto Rico En Nueva York Y la base de nosotros Era Miami Y yo decía Si quiero estar con él Y quiero llevar Este matrimonio Como tiene que ser Me voy a tener que trepar En el mismo caballito de él Y seguirlo Entonces teníamos Teníamos Los niños La base de los niños Era Miami Como te digo La escuela y todo Pero cuando venían El verano Era mitad de verano En Puerto Rico Mitad de verano En Nueva York Y otra vez Hasta que Hasta que Él ¿Cómo se llama? Sufrí mucho Cuando me dieron Esa noticia Y se lo dije Frankie Mira Yo entiendo Como es la vida tuya Yo entiendo Como es Que tú te levantas Estás cantando Hasta las 5 de la mañana Te levantas a las 12 1 de la tarde No quieres comer No quieres desayunar Es una sopita Ni te la tomas completa Después los tragos Y siempre con los tragos Y los tragos Y eso Vas a terminar Que eso te va a matar Te va a matar Y efectivamente El doctor se lo dijo O dejas de tomar O no vas a durar mucho tiempo Cuando el doctor Le comunica eso a él Que le dice Mira Tienes una cirrosis muy fuerte Es un atentado Contra tu salud Contra tu vida Que él te comentó Él trató Él trató Yo Yo En muchas ocasiones Lo Lo metí en centros Para limpiarlo Él trató Pero como te digo Frankie Esta vida de artista Men Tú tienes gente buena Y tienes gente mala Tú me entiendes Tú tienes Había mucha gente Que Por delante Era una cosa Y yo sabía Como yo le decía Frankie Oye Cuatro ojos Ven mejor Que dos Ok Y yo veía Como venían A darle la mano Y cuando le daban la mano Yo veía Tú sabes Lo que le ponían en la mano Y yo decía Yo decía Pero que es esto Y yo decía Abre la mano Abre la mano Porque yo te soy sincera Porque es así Y cogía Y lo botaba Y a esa persona Le ponía la cruz Le digo Te vas de aquí O te llamo la policía Porque no te quiero ver Alrededor de Frankie Quiero hacer un alto Porque tú estás diciendo Algo muy importante Yo hablaba con Judit Gómez Como te dije Y Judit me dice Frankie Si yo no estaba Al lado de Anthony Estaba gente mala A hacerle llegar droga A hacerle llegar Lo malo Lo malo Lo malo Que te digo Y yo decía Dios mío Pero porque Entonces ustedes Que tanto lo admiran Que tanto lo quieren Que tanto lo admiran Y lo quieren Si le están haciendo esto Le están haciendo un daño Le están haciendo un daño Se está matando El artista que ustedes Tanto admiran y quieren Se está matando Poquito a poquito Poquito a poquito Se está pagando Y como te digo Y yo decidí ya Ya entonces Como te digo Estar firme con él Firme con él Y como te repetía Como te dije antes Yo lo llevé a muchos sitios Muchos centros Lo limpié Sí Estaba bien Una, dos semanas Tres semanas Pero volví a caer Otra vez Volví a caer Porque yo no podía estar Yo le decía Frankie Yo tengo A Frankie Chiquito A Cristina Y tengo A ti también Entonces que yo Tengo tres niños O tengo dos niños Porque era una cosa Que yo no Yo no puedo Yo no puedo Estar Atendiéndote a ti Que te estás comportando Como un niño Más atender A los dos niños Frankie Yo no puedo Tú me tienes que ayudar Judith Tú me dices eso Y yo nada más pienso En cuán importante Es la mujer Al lado del hombre Al lado del artista Porque es lo que me estoy Es el insumo Es lo que estoy recibiendo De todas ustedes Es más Yo te diría Que tú En determinados momentos Tienes que haberle salvado La vida En algún momento Increíblemente Increíblemente Él se iba De gira Y yo le digo Frankie Ya se terminó la gira Lo llamaba el apartamento Que teníamos en Nueva York O en Puerto Rico Frankie Ya qué pasa Ah no mami Allá voy a salir Para allá Voy a salir Y cuando llegaba aquí Llegaba todo Todo Enfermo Entonces era Me tocaba A mí A mí Cuidarlo Volverlo a traer Otra vez a la vida Vitaminas La comida Las cosas Llevarlo al médico Chequearlo Tú me entiendes Eso Eso era Lo que Lo que yo tenía que hacer Porque yo Yo le decía a él Tú puedes terminar Tu gira Y venirte para la casa Y todo está bien Pero a ti te gusta También janguear Porque yo sé Que tú eres del pueblo Y a ti te gusta janguear Y a ti te gusta Hacer Hacer las cosas Que no tienes que estar haciendo En vez de venirte para tu casa Con tu familia Tú dirías que Puerto Rico La juntilla en Puerto Rico Y ahora tenemos que hablar francamente Porque yo sé Que la juntilla en Puerto Rico No era la mejor No era la mejor Absolutamente No era la mejor No era la mejor Él Él había veces Que se me perdía Que se me perdía Y yo Dios mío ¿Dónde está Frankie? Estoy con Noe Que es el propietario Del gatito Noe ¿Cuántos años tiene ya El restaurante? Llevamos sobre 43 años Mis papás se retiraron Y yo llevo Enfrente del local Ya 10 años Un ambiente Completamente familiar Completamente familiar Tenemos un menú variado Tenemos un menú de niños Y esto Como le mencioné Que en el menú Los niños de síndrome de Down Y personas con capacidad No pagan Personas con condiciones Y síndrome de Down Completamente gratis Es correcto Sí Es correcto Porque como tengo un niño Con síndrome de Down Pues también es La determinación De hacerlo De esa manera Es algo Una iniciativa tuya De corazón Es correcto Sí Vamos a decirle al público Realmente Donde nos encontramos Exactamente Estamos ubicados Frente a la islita De los ratones En la carretera 102 Frente al puente De la laguna de Joyuda Aquí los esperamos Un ambiente familiar Buena comida Un buen lugar Y tomando las medidas Contra el COVID-19 Eso es correcto Tenemos guardia De seguridad Para que haga las gestiones Antes de que Los clientes Entren al local El gatito restaurant En Joyuda Cabo Rojo ¿Y dónde está Frankie? Y yo Y me aparecía A las 2, 3 de la mañana Yo soy puertorriqueña Nacida y criada En Puerto Rico Yo amo mi Puerto Rico Pero eso fue Que en ese momento Que estuve con Frankie Y lo vi Lo que estaba pasando Y lo que sucedía Con mi propia gente De Puerto Rico Le llegué a coger Una cosa así Que yo cada vez Que él me decía Ay tenemos que ir a Puerto Rico Y yo decía Ah de verdad No Ah ok Está bien Está bien Vamos Porque de verdad Que era muy fácil Más en Puerto Rico En cada esquina Hay una barrita Tú caminas un bloque Ni un bloque Tú caminas Dos tiendas Una barra Dos tiendas Una barra Hay un traguito Entonces ahí está el otro Que te conoce Y es para mi pana Una de aquí Que si del cacerío Lloren Que si aquí Que si allá Que si Y siempre Y siempre Siempre terminábamos En lo mismo Siempre por eso A mí me gustaba Viajar con los niños Porque él Él se Se aguantaba Se controlaba Cuando estaba en la familia Con los niños Se controlaba Y mi hija Y mi hija Cristina La hija de nosotros Cristina Era muy fuerte Con él Era muy fuerte Con él Y ella Cuando yo no podía Con él Ella era la que Me ayudaba Con su papá Pero fíjate Qué interesante Porque a mí Me habían hablado Y te hago esto Porque tú lo señalaste Ya Que Frankie Sí tenía una hija mayor Pero Eso nunca Nunca se habla Nunca se habla Porque ella se llama Yaritza Yaritza Ruiz Nunca se habla De Yaritza Porque La mamá De Yaritza Y Frankie No terminaron En una buena relación Yo hubiese querido Que ella se criara Con mis hijos Porque yo no tengo Nada en contra De eso Es más Tú me entiendes Una media hermana Para mis hijos Yo no tenía Nada en contra De eso Pero la mamá La mamá Nunca Nunca O sea Nosotros tratábamos De acercarnos A ella Y en otras palabras La compañía Se encargaba De 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 la Manutención De la niña Y Y cada vez Que la compañía O le llegaba El cheque Tarde O algo Seguida había Un problema Que si policía Que si lo acusaba Que si la corte Y ya nosotros Estábamos cansados De ello Nosotros a la niña Le compramos Su Su vestido De 15 años Y todo Se lo mandamos A Puerto Rico Y todo Y Y como se llama Eh Que no me hubiese Gustado más a mí Irnos de vacaciones Como nos íbamos Y llevarme a Yaritza Con nosotros Pero no podía Porque entonces Después Yo decía Para mí Si la mamá A mí Lo que me quiere hacer Es decirme Ah no Que si tú me trataste Mal a la niña Que si tú Y meterme a mí En problemas Tú me entiendes Y yo dije Mira Vamos a dejarlo así Y cuando íbamos A Mayagüe Ella La mamá de ella Es de Cabo Rojo Cuando íbamos A Mayagüe Frankie la veía Eh Cuando no Eh O íbamos a casa De alguna familia O Frankie Iba solo Y la veía Y estaba un ratito Con ella Y eso Porque ella hizo A Frankie Abuelo Primero Que mis nenes Frankie murió Teniendo Teniendo Una nietecita Ella ahora Tiene como cinco Creo Tiene cuatro Es interesante Porque De un esposo Con un reconocimiento Enorme Y la idolatría Que le tiene la gente A Frankie enorme Pasas a tener A Frankie Ruiz Junior ¿Cómo ha sido Manejar a Frankie Ruiz Junior Tú llevarlo Por el camino Teniendo temores Los temores De la madre Luego de lo que Viviste con el papá ¿Cómo tú Te comunicas con él Le demuestras tu inquietud Judy Ha sido Ha sido difícil Porque cuando Frankie Falleció El nene apenas Tenía 13 años Y Cristina Había cumplido 18 Y Frankie Junior Se lo guardó Mucho Casi por dos años Y después de los dos años Fue que él explotó A llorar Y a preguntarle Por su papá Y que mi papá Y que si esto Que si lo otro Pero en cuestión De la música Yo le hablo A él mucho Porque es que la gente Lo quiere comparar Con su papá Y aquí no hay nadie Que se pueda comparar Con su papá Ni su propio hijo Ni su propio hijo Si más o menos Es igualito a su papá Igualito a su papá Y te digo Pero Pero La voz de Frankie Era única Eso es Él no puede Ponerse los zapatos De su papá Y yo se lo digo Mi amor Yo te lo digo Y no por No por ponerte por el piso Ni por decir Que tú no sirves Y que tú no puedes hacerlo Porque si Él me ha comprobado Que si Que puede hacerlo Y que puedo hacer yo Ayudarlo Y hablarlo Y decirle Mira yo pasé por esto Esto y esto Ya tú Ya tú eres grande Ya tú eres mayor de edad Va a venir gente Que te van a decir Que son Tus amigos Te van a venir a hablar Cosas de tu papá Buenas Y malas Está de tu parte Que tú los creas A ellos O me creas a mí Porque yo no quiero Que te inventen cuentos Y que te digan cosas Como la gente Porque el muerto No habla Obvio Pero hay gente Que han venido A donde mi hijo Que él me ha llamado Llorando Que él ha estado de gira Y me ha llamado Llorando Diciéndome Mami ¿Por qué tú no me dijiste Que mi papá Esto es Yo le digo Mentira Mentira El que te lo dijo Que me lo diga a mí En la cara Que me lo diga a mí En la cara Yudy Cuando Frankie Viene a Mayagüez Ya en la En la etapa final De su vida A nosotros Nos dolió tanto Oírlo cantar Como estaba Salió aquello Vencido Con mi caballito Oye Fue Vuelvo a nacer Fue bien Vuelvo a nacer Bueno Lo que pasó Lo que pasó ahí Fue Frankie Te soy sincera Frankie estaba aquí En Miami El hermano Vitito lo llama Para que le haga coro En una canción Que él tenía No sé qué cosa De la noche a la mañana Frankie vuelve Y se me pierde Frankie estaba Limpiecito De todo aquí en Miami Acababa de salir Me había llegado De Nueva York Con una pulmonía Me llegó de Nueva York Con pulmonía Lo metí En el En el Mount Sinai De aquí de Miami En el Mount Sinai Hospital Me lo limpiaron Del todo Le curaron La neumonía Que me trajo Un catarro horrible Que me trajo De Nueva York Estuvo dos semanas En el hospital Estuvo Estuvo Una semana En ICU Y estuvo Una semana En un cuarto regular Que por cierto Que en paz Descanse Cheo Feliciano Lo fue a ver Lefty Lo fue a ver Lo fue a ver Tito Nieves Lo fue a ver Si no me equivoco Y yo lo puse En el hospital Para 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 curarlo Pero Ahí la compañía La compañía Lo agarró Cuando él estaba En Puerto Rico Lo agarraron En Puerto Rico Fue Si en Puerto Rico No me acuerdo Si fue En Puerto Rico Nueva York Porque nosotros Le debíamos A la compañía Le debía O sea Aunque engavetaban Un montón de canciones Él grababa Un montón de canciones Y las engavetaban Como ahora Que siga la fiesta La sacaron Después que él falleció Hizo esa Como una fiesta Hay canciones Del que no han salido Hay canciones Del que no han salido Hay canciones Del que la tiene Universal Que no han salido No sé Qué piensan Hacer con ella Porque no Instante Frankie Falleció La compañía Se metieron En los estudios De Vinnie Urrutia Y confiscaron Todo Todo lo confiscaron Todo No hubo nada Que no dejaran Material de Frankie Lo confiscaron Todo Todo Porque nosotros Grabamos con Vinnie Con Vinnie Allá en Puerto Rico En Puerto Rico Grabamos aquí en Miami Pero grabamos En Puerto Rico Con Vinnie Porque el El disco De Mi Libertad Fue allá Que lo grabamos En Puerto Rico Lo grabamos Con Vinnie Y ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué fue lo último Que Lo último Que hablaste Con Frankie? ¿Qué fue? Las últimas palabras Yo estuve Con Frankie Un mes Antes que Frankie Falleciera En el hospital Todos los días Estuve ahí Con ella Y al pie de cañón Con los niños También Había veces Que no me gustaba Llevar a los niños Y lo vi Como se apagaba Poco a poco Hablamos Me dijo Gracias por cuidarme Los niños Como lo has hecho Gracias por quererme Tanto Gracias por ser La persona Que fuiste Que fuiste Conmigo Y te quiero Te quiero Pero yo sé Que Que a nosotros Nos faltó Muchas cosas Por hablar Muchas cosas Por decirnos Porque esto Yo nunca pensé Que lo iba a perder Porque cada vez Que él caía En un hospital Él salía Él salía Porque como yo digo Yerba mala Nunca muere Y Frankie Frankie Estuvo a punto De la muerte Muchas veces Es que yo le salvé La vida Pero yo nunca pensé Porque como uno Se descuide Ay Él va a salir De esta Él va a salir De esta Él se despidió Él se despidió De ti Se despidió De mí Se despidió De los niños El niño El niño Le decía Daddy Yo ya Yo me di cuenta Que allá Él se estaba yendo Porque perdió La vista Lo primero que perdió Fue la vista Porque el niño Lo llamaba Y él miraba Para el techo Buscándolo Y no Y yo sabía Que él había perdido La vista Entonces cuando yo vi En el hospital Él no había Él no había Él no había Ido al baño Ni nada Y yo me di cuenta Que la bolsa Estaba vacía Yo llamé A la enfermera Y yo le di a la enfermera Mira yo A mí me está raro Porque ya hace Más de dos horas Y con todo el líquido Que ustedes le están poniendo Y llamaron al doctor Y cuando llamaron Al doctor Que el doctor vino Nos sacó afuera Y nos dijo Se van a tener Que despedir ya Porque ya A él no le queda Mucho tiempo Y el niño Le habló La niña Le habló Yo tengo fotos Del niño Y la niña Al lado de él Ya no era Frankie Ya no se parecía Frankie En nada Estaba Le doy gracias A Dios Que el frente De los niños Lo mínimo Que hizo Fue botar sangre Y yo siempre Se la limpiaba Que es lo del hígado Lo del hígado Porque se puso Se puso bien Oscuro La piel se le puso Oscura Marillenta Así fue como Falleció él Y el niño Le dice Dari Yo estoy aquí Y yo estoy aquí Dari Y a él se le salió Una lágrima Y el niño Le limpió la lágrima Y Y a las Once y Cincuenta y ocho Falleció Que da la casualidad Que se fue A la misma hora Que nació su hijo A las once y cincuenta y ocho Nació su hijo Y esa fue la hora Que Frankie Falleció Exactamente A las once y cincuenta y ocho Si Yamira Arce La viuda Decano Estremera E Ivi Escobar Estuvieran viendo esto Y tú le fueras A dirigir unas palabras Con toda esa experiencia Con todas esas vivencias Que tú has tenido Judith ¿Qué tú le dirías? Que las admiro Que las admiro Que sé por lo que pasaron Que sé lo que vivieron Que no fue fácil Pero fuimos unas guerreras Y cuando uno quiere de verdad Uno pone su corazón Su alma Su vida Por esa persona Que uno quiere Y que Y que las admiro Las admiro mucho 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 Las admiro Porque sé Sé que esto Sé que esto no es fácil Sé que esto no es fácil Ahí hay un público Que sigue idolatrando A Frankie Ruiz Porque Frankie Ruiz No ha muerto Ni va a morir Vive su música Me gustaría cerrar Esta conversación Que hemos tenido Dirigiéndole Judith Ruiz Unas palabras A esa fanaticada enorme Que tiene Frankie Ruiz En todo el planeta Bueno Lo Lo más que le quiero decir Es que gracias Por seguir apoyando Su música Gracias por mantener Por mantener viva Su música Por mantener la imagen De él viva Porque hay Hay muchísima gente Que me hacen Muchas cosas Que me mandan Cada vez que yo Pongo una foto Porque yo trato De poner fotitos De vez en cuando Dicen Ay señora Judith Que foto más bella Que nada Que nada Que los quiero Que los quiero Y gracias Por todas esas cosas Lindas que dicen De él Gracias por apoyarme A mí también Por apoyar a mi hijo Frankie Junior También Que lo han acogido Que lo han acogido Y que Y que han dicho Muchas cosas Positivas De él Y nada Simplemente Que los amo Que los amo Los adoro Y fue Y se nos fue Se nos fue Fue una cosa Que no queríamos Pero Pero Así es la vida Ya Diosito Lo mandó a llamar Y ya Pero sigue vivo En nuestros corazones En nuestros corazones Y en la música Sigue vivo Con nosotros Judith Ruiz Gracias Mi agradecimiento Enorme Y mi abrazo Y gracias Por todo lo que has hecho Por mantener Una familia Fuerte Unida Y que la música De Frankie Ruiz Siga oida Gracias mi amor Gracias Un saludo Para todos Allá en Mayagüez Allá en Puerto Rico Los quiero Los amo Y vamos a ver Cuando voy a visitarlos Acá te esperamos Un abrazo Te quiero mucho Gracias Un abrazo Igualmente Mi amor Bye bye Thank you You're welcome